En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Viernes, noviembre 2019, tenemos el día del enlazador de mundos solar, Polón, Simi, el quino día número 126, en la secuencia de 260 kines o días del calendario sagrado maya solquín. El enlazador de mundos, Simi, nos invita hoy a soltar. Lo que no soltamos nos somete. El soltar no es decir adiós, es decir gracias. La mayoría de las personas sentimos que la felicidad depende de alguien o de algo. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada puede brindarnos esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos. La mayoría tenemos muchos apegos. Un buen día para practicar el desapego. El desapego no es poseer nada. Es que nada nos posea. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos y sentimos que la felicidad se encuentra allá afuera. Buscamos incesantemente esa alma gemela, esa persona que sentimos que nos va a hacer feliz. Si nos soltamos, nos negamos, nos autoengañamos, es muy probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Y crisis es igual a oportunidad. Toda crisis, aquí podemos ver al Popocatépetl, se puede ver un poco más. Damos cuenta ahí que está con un poco de fumarola. Y desafortunadamente aprendemos más del dolor que del conocimiento. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo. Entonces, quizá alguna relación, algún trabajo, algo que ya finalizó, pues aceptar, soltar. El tonal 9, polón, es el tonal solar y nos invita a vivir con integridad. Hola, amigo. Nos invita a vivir con integridad, a prestar atención a nuestras intenciones. No podemos engañar a los demás. A menudo decimos que ciertas acciones van con buenas intenciones, pero el beneficio es personal. Realizar un buen día para realizar algo que hayamos postergado. Hay los perritos callejeros. Si alguien desea aportar una donación, los alimentamos, los ayudamos. Entonces, prestar atención a nuestras intenciones. Cuando nuestras intenciones son de alta vibración, atraemos lo mismo. Entonces, prestar atención. Nos guía el viento ik, el glifo maya número 2, y es el aliento divino. La comunicación. Nos guía el poder de las palabras. Comunicar. La mayoría no prestamos atención a nuestras palabras. Hablamos de lo emocional. Ay, don Goyo se ve. Cuando pensamos bien antes de hablar, mejoramos nuestra vida, nuestras relaciones. Pensar bien antes de hablar. De este lado aquí está Tepoztlán. Tepoztlán, esta es una montaña muy importante en Tepoztlán. Se llama el Chalchi. Supuestamente hay unas cavernas secretas. Hay una cultura proto histórica de hace más de 100,000 años en esa área. El don del día, el aliado, es el caminante del cielo. Ven el glifo maya número 13. Y el caminante nos invita a explorar, a viajar. Un buen día para viajar. El aliado, los viajes. Viajar es maravilloso. Si tienes la oportunidad de hacerlo, y ahí está el Popocatépetl, el Don Goyo. Explorar los espacios. El espacio más importante para explorar es nuestro espacio interno. Es nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. El poder oculto es el poder del águila. Men. Glifo. Glifo maya número 15. Y el águila nos invita a elevar nuestra visión. El poder de la visión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Brindar servicio. El poder del servicio. Servir a los demás. A mí me gusta mucho brindar servicio, ayudar a los seres de la naturaleza, a la gente con la que vivo. Y bueno, no es parte. Es algo que me gusta hacer. Entonces, brindar servicio. El reto, el desafío del día es el guerrero. Sí, el glifo maya número 16. Y el reto es cuestionar con inteligencia, enfrentar nuestros miedos. Cuando enfrentamos nuestros miedos, desaparecen. Hay que reconocerlos. Aquí está la Universidad del Estado de Morelos. Los miedos es lo que más nos enfrenta y los enfrenta cuando los reconocemos. Entonces, hay que reconocer esos miedos y enfrentarlos. Nos... Estamos en el castillo azul de la transformación. Liberar creencias limitantes en el año del mago magnético. La sabiduría ancestral, lo que es unificar. Y en la trecena maya hubo una encantada de el espejo. Vernos reflejados en los demás. Son espejos que... Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa de gran ayuda. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tenencia en tu dualidad. Tu luz, tus sombras. Cómo integrarlas. Todos tenemos sombras, pero la mayoría negamos. Conoce tus aliados, poder oculto. Vive mejor. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Bueno, esta es la parte de arriba, de más arriba. Esto es a dos mil metros de... Aquí unos problemas con la cámara que se ha cortado varias veces. Pero bueno, visita factormaya.com si te interesa. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. En la queja. Hay un junacú, eva maya, emajó.